Cooperación misionera Ayuda a que la Iglesia particular participe en la actividad de la misión universal de la Iglesia y esto consiste en La cooperación espiritual Rezar por los misioneros y también ofrecer sus sufrimientos por ellos San Pablo en Colosenses 4, 3 y 4 nos dice Rueguen también con nosotros para que Dios nos llame el camino para poder anunciar el misterio de Cristo Cooperación material San Pablo en la carta a los romanos capítulo 15 versículo 26 nos cuenta que los cristianos de Macedonia y Acaya resolvieron hacer una colecta en favor de los cristianos que estaban pasando necesidad en Jerusalén y otro es colaborar también con acciones materiales en favor de las misiones Podemos colaborar también con la misión a través del servicio de nuestras localidades en colegios, asocias, centros de calidad, etc. Pan para el camino necesitas tú Pan para el camino necesitas tú